Oh, ¿qué tal? Hoy decimos una fiesta En la tierra cantamos y juntos cantamos Oh, 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 cantamos en el cielo Cantamos en la tierra Y aunque se adora en el cielo Adoramos en la tierra Y a la gente se canta en el cielo Cantamos en la tierra Y a la gente se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo, al santo Tino, tino Alcantero, alcantero Que vive para siempre adentro Fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos Como nos celebramos Oh, 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 oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra llena Con los vivos vengan Oh, 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 oh Fiesta